Cuando estaba entre tus manos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentía o no lo hacías, no lo sabías, divertido era esconderme tras de ti. Las hermanas son las dudas de un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y capaz de dar la vida por mí. Mamá, palabra que nunca se irá, no puedo que duerme yo sin ti, pues soy un pedacito de ti. Yo soy un pedacito de ti, te amo mi nena. Si mentía o no lo hacía, tú lo sabías, divertido era esconderme tras de ti. Y hacen muchas bravesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera impusil. Capaz de dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme yo sin ti, pues soy un pedacito. No, el pedacito. Muy chiquito. Dios, soy tu pedacito. Bravo, bravo. Porque un día un doctor le dijo, oigan, su niña casi no está creciendo. El pedacito del pastel, o cómo le dicen, la decoración del pastel. Pero no dijo, si quiere le podemos dar hormonas para que crezca, y lo dijo mi mamá. No, ella es mi chiquita. Y ella siempre va a ser mi chiquita. Entonces dice, ¿dónde está mi chiquita? Le digo, ¿dónde estoy?